Bueno, estamos acá en el centro de congresos y es este el lugar donde se va a celebrar en el segundo día el Benelli Week Internacional que va a ser en San Rafael. El primer día vamos a estar yendo al Teatro Roma, Cineteatro Roma, para ver una película que nos han enviado desde Italia que es la historia de Tonino, el hermano menor de los seis hermanos Benelli. El segundo día es increíble y agradecemos a Cinta Mejio, a los federicos, a Marvide y a Laura Sainz que nos han colaborado y dado una mano grande con el centro de congresos ya que vamos a estar en este especie de salón de la moto. Los que están inscriptos van a tener actividades acá donde van a haber exposiciones de gente de la fábrica de Benelli va a venir gente de Estados Unidos referido a Benelli y por supuesto el registro histórico de Benelli y del Museo de Italia. En el centro de congresos adentro va a estar la gente que está registrada para estas actividades pero afuera todos los que no están inscriptos pueden acercarse a la familia para poder probar todas las motos Benelli de forma gratuita. El día domingo es el día de turismo y vamos a ir a hacer el recorrido por el Cañón de la Tuel. Hemos preparado cosas muy lindas al llegar después a Valle Grande donde va a ser el punto de reunión. El día lunes que feriado es el día más cultural porque vamos a estar todos conociendo el Museo Benelli de la calle El Toledano al 3000. Así que los esperamos a todos y recuerden que este evento incluso si son benelistas es totalmente gratuito. Así que estamos también haciendo un gran esfuerzo acompañados con esta gente que nos ha dado una mano tan fuerte que bueno solamente agradecimiento por todos los que nos han estado colaborando. Está viniendo grupos muy fuertes oficial de Benelli Paraguay. Ellos vienen todos en motos, están recorriendo tres días para llegar a San Rafael. Está viniendo gente de Estados Unidos que es un embajador que se llama Elia Nick, es una estrella de rock de allá que es coleccionista y fanático de Benelli. Está viniendo gente bueno como les comentaba de Italia, ex corredores italianos también como Vittorio Cito. Y tenemos a todo lo que es Chile está viniendo, Uruguay y Bolivia también confirmó, como Perú también. Lo que se van a encontrar dentro del centro de congresos va a estar muy bueno porque se van a encontrar todos los estanes de cada país mostrando lo que es la cultura de cada país en lo que se refiere a Benelli. Motos inscriptas ya hay 890. Para el día sábado aquí en el centro de congresos y exposiciones nos vamos a encontrar con el evento final donde vamos a estar en la charla con el señor Gustavo Morea, este especialista de MotoGP, periodista internacional. ¡Suscríbete al canal!